Bien, ya estamos de regreso aquí en Paranorte. El día 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente y debido al alto nivel de contaminación que enfrenta nuestro planeta, son muchas las instituciones decididas a salvarla. Por eso, conmemorando esta fecha tan importante para todos los seres humanos, es que se llevaron a cabo una serie de actividades en nuestra región y a las que, por supuesto, se sumó Paranorte. Tanto así que en el Jardín de América Televisión sembramos un árbol. Vamos a ver los detalles que los trae Iván Bravo. Hola, hoy estamos 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente y aquí en nuestra ciudad, en Chiclayo, se van a hacer una serie de actividades para conmemorar esta fecha importante. Y nosotros hoy vamos a participar como programa. Hemos reunido 5 botellas descartables como estas porque los organizadores van a intercambiar estas botellas por un plantón de árbol. Al final de este informe vamos a regresar con ese plantón de árbol para sembrarlo aquí en el Jardín de América Televisión Chiclayo. Estamos con Isaura del Colegio Quiñones. Y entonces ella está aprendiendo a través de la pintura a usar bien el agua, ¿verdad? Sí. A ver, cuéntanos qué es lo que estás pintando. Aquí es la manera incorrecta, ¿verdad? Incorrecta. Y acá es la manera correcta donde se debe de utilizar para lavar un carro. O sea, Isaura está aprendiendo que para lavar un carro no hay que usar una manguera porque se desperdicia mucho y sí un balde, ¿verdad? Sí. Oye, la otra cosa que me ha llamado la atención es que tú eres, mira, policía ecológica. Isaura, explícale a la gente qué es ser una policía ecológica. Cuidar las plantas. Cuidar las plantas. ¿Esa es tu misión? Sí, cuidar las plantas para que nadie se suba ni se cuelgue de las plantas. Por ejemplo, si uno de tus compañeros o uno de tus amigos está que pisa una planta o se sube del árbol o quiere arrancar una hoja, ¿tú qué haces? Digo que se baje para que no me logren las plantas. ¿Por qué son importantes las plantas? Porque son como nuestros pulmones. Son nuestros pulmones, ¿verdad? Para todo respirar aire puro. Sí. Muy bien, Isaura, muchas gracias por ser policía ecológica. De nada. ¡Cuidemos el medio ambiente! Estamos con Martín Valencia, estudiante del primer ciclo de Ingeniería Ambiental de la UDL. Cuéntanos qué estás explicándole con tus compañeros a los escolares que han venido hoy acá a tu universidad. El tema que hemos tratado de escoger es la biodiversidad. Bueno, en sí se trata de la variedad de especies que existen en el Perú, en la costa, sierra y selva. Bueno, como podemos observar, hay un mapa donde los alumnos pueden ver las especies que existen en las diferentes regiones que existen en el Perú. ¿Qué es lo que hace un ingeniero ambiental una vez que egresa a la universidad? Bueno, en sí la universidad te brinda muchos conocimientos, pero en la carrera de Ingeniería Ambiental se trata de la conservación, la preservación del medio ambiente. Estamos con Victoria, ella también es estudiante de Ingeniería Ambiental. Victoria, vamos a hacer algo práctico, mira ya, para que la gente entienda más rápido, me vas a dar el examen a mí, ¿ok? Para saber si yo en realidad sé en cuál de los recipientes debe ir cada residuo, ¿ok? A ver, por ejemplo, las pilas, ¿dónde irías? Estas son, a ver, orgánico, inorgánico, orgánico, reciclable y acá, no reciclable. Entonces las pilas, por ejemplo, yo asumo que debe ir acá, a ver, y es correcto, está bien. ¿Cuál sigue? Esta es una botella de plástico, ¿verdad? De una bebida gaseosa. Claro. Reciclable. Sí. Y bueno, esto va a ir acá. A ver, vamos a ver aquí. Bien, en el del medio. Está bien, nos vamos bien. Dos ceros. La cácara del plátano. A ver, la fruta. Ya, esto es papayita, como usando papaya, acá. Ahí vamos. Estamos bien, ¿ah? Ya. Las revistas. Ahí pone ahí su chinche. Ya. Revistas. Este es residuo orgánico, reciclable. Reciclable. Ok. Con la profe Victoria sí la vamos a hacer, ¿ah? A ver, ahí estamos. Ajá. Estamos bien, ¿ah? Otra fruta. Otra cáscara de fruta. ¿Qué vendría a ser? Un residuo orgánico. Correcto. Me estoy sacando 20, ¿ah? Ya, estamos bien. Y la última revista. Revista. Como Polita. Ok. Es un reciclable también, ¿no? Entonces, esta idea también acá. Ya. Ya, eso es todo. ¿Listo? ¿Aprobado? Aprobado. Estamos con Edith del Colegio Sofía y ella nos va a explicar qué es una Ecolíder. Bueno, una Ecolíder, como su mismo nombre lo dice, es una líder que ayuda a la sociedad, a los animales y a las plantas para que el medio ambiente mejore. Para que el medio ambiente mejore. ¿Cuántas son ustedes en el Colegio Sofía, más o menos? Somos más de 70 alumnas que están encargadas de este proyecto. ¿Y cuál es su símbolo? ¿Cuál es su distintivo? Nuestro símbolo es el cordón, como aquí ven nuestras compañeras, que representamos a todo el colegio y ayudamos a la sociedad. Y esta es su bandera, ¿verdad? Claro, es nuestra bandera. Estamos en pleno recorrido por el Día Mundial del Medio Ambiente. Este pasacalle va a ser diferente porque los participantes van a ir reciclando, recogiendo basura en bolsas y también van a ir plantando árboles y vamos a ir hasta el Parque Villa, ubicado en Santa Victoria. Esto es Parada Norte en el Día Mundial del Medio Ambiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y finalmente estamos con las cinco botellas, las que nos van a servir para poder canjear el árbol que vamos a llevar al canal. Aquí estamos con Michel, nos indica cuál es el procedimiento. Claro que sí, vas a dejar tus cinco botellas dentro del corazón de Chiclayo Limpio, el cual nos ha prestado para recolectar todas las botellas. Estas botellas van a ser destinadas para Utopía Ecocentro y se van a convertir en coladrillos para realizar una sostenibilidad dentro de la construcción. Ok, entonces las cinco para adentro. Vamos con eso. Una, dos, tres, cuatro y la última. Cinco. Ahora por acá la bolsa. Y ahorita Michel me va a dar lo que hemos denominado la chapita feliz. Con esta chapita voy a ir hasta allá, donde está el domo, ¿verdad? Y ahí me van a dar uno de los árboles que nosotros elijamos. Exacto, hay varias especies. A ver, tenemos dentro de las especies hay desde maracuyá, hay palmeras, hay algarrobos, hay taras, tenemos almendros, también hay nim, que son árboles medicinales, y hay pico de loros, plantas decorativas. Vamos por allá. Vamos por allá con la chapita feliz. Ok, ya, ahora sí vamos con la chapita feliz, donde está Pepe para que nos entregue el árbol que vamos a elegir. Ya, yo estoy esperando a qué árbol te decide. Llegamos la chapita. Gracias. Me han recomendado el almendro. ¿Cuál es el almendro, por favor? A ver. Ok. Este de acá. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es que tengas que ubicar primero un hoyo donde poder trasplantar el árbol. Lo tenemos ahí en el canal. Perfecto, un poco de materia orgánica, compost y humos, y a sembrarle, y mucha agua, y mucho cariño y amor todos los días. Entonces, esto va para el canal. Perfecto, y esto va para el ecocentro. Gracias. Ya tenemos el árbol, y este es el almendro que hemos elegido para sembrar en el Jardín de América Televisión. Gracias. 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 Y finalmente ya estamos de regreso en el canal con el plantón de almendro que hemos conseguido en esta campaña por el Día Mundial del Medio Ambiente, y vamos a proceder a sembrarlo aquí en el lugar que habíamos escogido. ¿Ok? ¿Ok? Yo creo que la idea o el mensaje está claro de este informe. Si queremos empezar a cuidar el medio ambiente, debemos empezar por casa, así como lo hemos hecho en esta oportunidad, y cuando entendamos que el planeta Tierra es en realidad nuestra primera casa, vamos a tomar conciencia de cuán importante es cuidar nuestro planeta. Gracias. Gracias. Gracias.